Este sábado 17 de octubre, la comuna de Chonchi comenzará la medida restrictiva de cuarentena total. Una regla que ya rige a otras comunas de la región, como Puerto Mono, Sorno, San Juan de la Costa, Río Negro, Frutillar, Los Muermos, Frecias y también ahora Purranque. Con esto, el número de la comuna de los lagos que se encuentran en cuarentena se eleva a 9. Desde la ciudad de los tres pisos llaman a extremar los cuidados para evitar contagios y controlar la propagación del COVID-19. Al igual, los alcaldes de otras comunas del archipiélago han manifestado el apoyo frente a la situación que vive la población de Chonchi. Queramos o no, una cuarentena viene a afectar el normal funcionamiento de una comuna y fundamentalmente todo lo que dice relación con la movilidad de las personas. Pero lamentablemente, mientras no seamos capaces, voluntaria y responsablemente, de bajar la movilidad en nuestras comunas, los casos de COVID van a seguir aumentando. Toda nuestra solidaridad, apoyo y respaldo para los vecinos de Chonchi. Esperemos que salgan adelante en estas dos semanas y que estas dos semanas no se extiendan por más semanas, porque eso sería indudablemente muy catastrófico, tanto para el movimiento que tiene la comuna de Chonchi, como también para la salud mental de los vecinos y vecinas de nuestra hermana comuna de Chonchi. Porque esta pandemia tiene dos caras. La salud pública de nuestra población, que es lo principal y que es por lo cual todos nosotros estamos preocupados, pero también tiene la pandemia del desempleo y sobre todo que afecta a quienes más, a quienes más necesitan de esos recursos. Porque efectivamente es una mirada que hay que tener, que hay que abordar y que lamentablemente no somos nosotros hoy día quienes toman todas esas decisiones. Por lo tanto, acá hay un mandato también establecido, cosas que la determina en un estado de excepción de emergencia. Quienes son los que de una u otra manera toman decisiones. Hemos hecho saber hace un par de semanas atrás lo que estaba ocurriendo también. Por lo tanto, es tremendamente importante que hoy, hoy por hoy, nos cuidemos, nos sigamos cuidando entre todos, pero también se tomen buenas decisiones. Lo que estamos intencionando el día de hoy, y espero que lo he hecho saber también, es que se hagan testeos masivos. Testeos masivos focalizados además, ¿para qué? Para que podamos pesquisar la gran cantidad de personas que pueden estar asintomáticas y que no presentando síntomas puedan estar siendo portadores y vectores del COVID-19 en nuestra comuna de Chonchi y en nuestra provincia de Chiloé. Así en más, Chonchi se convierte en la primera comuna de Chiloé en ser parte de esta acción restrictiva, la cual comenzará a regir desde este sábado 17 de octubre, desde las 5 de la mañana, situación que surge a raíz de la preocupante aparición de nuevos casos en la comuna.